Mierda ¿Qué pasa? Me tengo que ir ¿Pero si no me dijiste que llegue mañana? Así es, pero tengo algo que hacer Tengo que irme a la casa Esto sí que no me está gustando nada ¿Qué cosa? Esto de cada vez que hacemos el amor salís corriendo ¿Qué diferencia es que me vaya ahora o mañana en la mañana? La realidad es que me tengo que ir No quiero que te vayas No quiero que te vayas ¿Qué? No quiero que te vayas ¿Me lo vas a impedir? Espérame Por Dios Vamos a ser razonables ¿Qué quiere decir ser razonables? Mira Tú sabes lo que ha pasado, ¿cierto? ¿Me está mirando? Yo no escuto nada, pero la realidad es que tengo una relación ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo que? ¿Qué quiere decir eso? Tú sabes muy bien, nosotros la pasamos bien y aprovechamos el momento, Cede No me parece que ahora me vengas a decir eso, no entiendo esa regla ¿Cuál regla? No sé Esto es una locura, tú sabes muy bien todo lo que ha pasado con nosotros No funciona así ¿Qué es lo que me estás diciendo? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué quieres? ¿Por qué no funciona así? ¿Por qué? Cereos somos adultos ¿Qué quiere decir ser adulto? Que tenemos que coger la cosa con... Cautela Con inteligencia Inteligencia ¿Pero por qué no te acordaste antes que me venís ahora con un cautel, la inteligencia, pero... Escúchame ¿Qué? No te escucho nada Escúchame, escúchame, escúchame Tú me gustas Me escucha, escúchame un momento Te escucho, te escucho Pero lamentablemente, yo tengo otra relación, tienes que entenderlo Deja de justificarte, por favor, no sos patético Por lo menos decime jodete y... y te puedo respetar un poco Entonces está bien Jodete ¡Andate!